Final de espada masculina de tiranos, Pablo Lagarto, José Luis Díez. Doctor, José Luis Díez. Díez. Doctor, José Luis Díez. ¿Listo? ¿Se? ¿Aguén? ¿Aguén? ¿Var a esa cara? ¿Por qué? ¿Nomaria? ¿Listo? ¿Aguén? ¿Ha hecho el placer al izquierdo? ¿Var a esa cara? ¿Var a esa cara? ¿No? 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 Listo. ¡Venga, Pablo! ¡Venga, José Luis! ¡Venga! Alto. En local izquierda, punto derecha. ¡Vaya! ¡Verdad! 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 ¡Alto! En local derecha, punto izquierda. ¡Verdad! 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 ¡Gracias!